hay muchas celebraciones corriendo en lo que tiene que ver con la industria de videojuegos durante este año los 35 de mario en este caso los 60 de sega y ellos hicieron un anuncio que me pareció muy curioso pero definitivamente está on point y a lo que me refiero es lo siguiente como parte de su celebración ellos que quedaron en una colaboración con la gente de mediatonic que son los desarrolladores de fall guys ahora que va a estar llegando a fall guys de sega nada más y nada menos que las texturas de sonic de hedgehog en otras palabras uno de los cosméticos que vas a poder utilizar dentro de lo que es el videojuego y se vea tu personaje así es el personaje de sonic esto es como parte como les dije de la celebración de 60 años de sega y definitivamente fall guys es uno de los juegos más pegados que hay en estos momentos por lo divertido que es este es el que le ha hablado en varias ocasiones que tiene ese estilo similar a lo que es mx y most extreme challenge donde de repente está corriendo todo el mundo tratando de pasar unas tablas y los van eliminando poco a poco así que sonic de hedgehog es uno de los personajes de hecho es el primero que es una propiedad que no tenga que ver con mediatonic ni devolver digital ni steam que llega a por primera vez entonces lo que viene siendo a el videojuego fall guys me acabo de topar con una innovación poco común porque quien hubiese pensado que hay otra opción más allá y tecnológica de llevar un pop socket a un celular ya lo que voy es lo siguiente se han inventado algo que se llama el magic mouse mini y básicamente lo que te permite es ponerle un pop socket a tu iphone y que se convierta en un optical sensor por ende se convierte en un mouse ok para controlar digamos una tablet o lo que es el ipad o lo que viene siendo tu mac piénsalo de esta manera se conecta por bluetooth pero lo tienes como un pop socket es lo mismo lo pegaste en la parte de atrás de tu teléfono ok pero cuando va a utilizarlo como un mouse pues entonces piensa que así mismo lo estiras como si lo fueras a poner los dedos lo pones encima de la mesa y entonces lo empiezas a mover y básicamente es un mouse o sea es la parte de abajo un mouse cuando tú lo vira que ves la bombillita esa roja pues básicamente eso es lo que se inventaron poniéndolo en un pop socket para que tú puedas entonces utilizar tu iphone como un mouse si les soy honesto no pensé que iba a volver a decir esto en algún momento y es que acaban de lanzar un nuevo videojuego de gi joe se llama gi joe operation blackout y está disponible para pc xbox one playstation 4 y nintendo switch el arte piensa en fortnite piensa en es más yo te diría más piensa en borderlands esa textura cel shaded de diseño de muñequito pero sin embargo tiene una campaña en otras palabras tiene una historia completa además de un multijugador 4 contra 4 que puede llegar hasta puedes utilizar hasta 12 personajes de los personajes icónicos de lo que son los gi joe ya que son los joe contra los cobra y tú vas a poder escoger entre los diferentes personajes de verdad no les voy a decir mira este juego es el que va a romper el mundo pero sin embargo yo creo que es una nueva oportunidad de relanzar lo que es la franquicia que para la gente como yo es una franquicia extremadamente querida con la cual nosotros nos crecimos y tuvimos la oportunidad de disfrutar de tantas batallas de repente ahora en un nuevo videojuego como les dije gi joe operation blackout y tengo más detalles sobre esto que los comparto con ustedes a través de yo soy un gamer punto com así que los invito a que pasen por nuestra página web para que estén al día con lo último en videojuegos tecnología entretenimiento y también nos consiguen en instagram como yo soy un gamer pr yo soy un gamer pr y con eso los dejo mi gente aquí jambo me fui